En lugar de andar haciendo llamados, el representante de la Comisión de Derechos Humanos debe de presentar las pruebas que tenga sobre la explotación laboral que estarían sufriendo los trabajadores inmigrantes para proceder legalmente, afirmó el secretario del Trabajo en Quintana Roo, Carlos Hernández. Yo invitaría mucho a la Comisión de Derechos Humanos, más que a andar haciendo llamados, que presentara formalmente la documentación cobrada en sus manos a efecto de nosotros poder intervenir. Recordemos que en todas las obras de construcción, sobre todo en el sector de la construcción, todas están afiliadas o tienen un contrato colectivo firmado con algún sindicato. En el Estado hay varios sindicatos de la construcción, todos muy serios, y sin duda alguna si alguien tiene el pulso de eso, si alguien tiene el conocimiento que se firma en los contratos colectivos de trabajo, las jornadas de trabajo, las condiciones generales, son los sindicatos. Lo anterior, luego de que el segundo visitador, Tirso Esquivel, denunció una serie de violaciones que sufren los trabajadores inmigrantes, entre esos en el ámbito laboral. El funcionario estatal pidió al visitador no quedar solamente en la denuncia de carácter mediático y, en lugar de ello, sumarse al trabajo conjunto que realizan todas las instancias involucradas. Tenemos aquí de una manera corresponsal, de una manera coordinada, con diferentes instancias, como lo hacemos nosotros con los municipios, con las autoridades del Seguro Social, con la Delegación Federal del Trabajo, con las oficinas de protección civil de los diferentes municipios y del Estado, todos trabajamos de una manera coordinada. Es muy importante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sume también a estos enormes esfuerzos y si tuviera referencias específicas del lugar, empresa y en dónde están, pues no los haga saber para actuar de manera inmediata y no ser omisos en este tema. Carlos Hernández no descartó que los derechos de los trabajadores migrantes sean vulnerados, pero en los recorridos de inspección que realiza no ha detectado ese problema y cuando se topa con empleados de procedencia extranjera solamente da aviso al Instituto Nacional de Migración. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.